Repartidor víctima de humillación recibió ayuda para terminar de pagar su moto e iniciar un negocio propio. Tras haber sido humillado y denigrado por Guillermo Miranda, el repartidor venezolano de Rappi Jr. Ramírez no solo recibió muestras de respaldo y solidaridad. La empresa privada y figuras como Brunella Horna y Laura Huarcayo lo apoyaron para que termine de pagar las cuotas de su motocicleta y también para iniciar su negocio propio. En esta ocasión Sarita Torres, la llamada La Faraona Chelera y Zucca Laguna de Importaciones Zucca Perú le enviaron una suma de dinero para que termine de pagar las últimas seis cuotas de la motocicleta que le sirve como única herramienta de trabajo. También todo con la gestión del popular programa En Boca de Todos que entrevistó en exclusiva al repartidor. Pronto una batalla diaria para llevar un pan a la mesa, una batalla que empieza cuando el cielo se aclara. Prende su moto y sale de trapiche en busca de pedidos, ya que a sus 23 años tiene la responsabilidad de su familia en sus hombros. Hola, ¿qué tal? Como podrán ver este es mi hogar, acá tengo mi sala comedor, acá tengo mi cocina, todo bien juntito, como debe ser para que mi señora no camine tanto. Ese fue un televisor que me regalaron, acá tengo mi dormitorio, mi cama, allá tengo mi sucuna, que esa me la regaló una señora, una peruana, gracias a Dios nos salvó. Vendecia y la PP, esa niña es un angelito, eso no rompe un plato. Y pues termino llegando a mi casa a once y media, hasta doce. Pero como te digo, todo es por la necesidad. O sea, yo llamé a un amigo, a este papi, mira, necesito un favor, me están ofreciendo una carrerita y la moto mía está jodida. El amigo me la prestó cuatro veces para hacer diez, doce, quince soles que en ese momento eran primordiales. Adiós a la deuda, Junior, ¿cómo te sientes con esta noticia? Aliviado, aliviado, ya es un gasto menos. Igual a seguir trabajando para seguir prosperando. Pero las muestras de apoyo no solo quedaron ahí. Figuras del espectáculo como Brunela Horna, Laura Huarcayo y el doctor Ronnie de Sousa le enviaron otro donativo para que pueda iniciar un negocio propio. Y gracias por darnos este mensaje de vida porque ante la vicisitud y el problema, mostrarnos calmos es lo mejor. Así que te felicitamos. ¿Estás contento? Sí, claro que sí. De manera que sean extranjeros, sean de Venezuela, sean de Perú, sean de cualquier país. No hay que dejarnos llevar por la xenofobia. Migraciones pasando. Eso es cuando estás pasando migraciones, ¿no? Ya se estaba yendo fuera del país. La gente dijo, está huyendo, pretende salir del país. Pero, según nos dijeron, no tiene impedimento de salida. Pero yo, al ver el link que me envían, donde un canal de televisión de forma maliciosa estaba informando de que yo intentaba fugarme, es de que del cielo voluntariamente no continúa el viaje y quedarme para aclararlo. Porque esto es... Dando fugar del país. Yo tenía un viaje programado desde hace dos meses por un motivo de trabajo y yo soy el sustento de mi familia y necesito trabajar. Entonces, yo evalué la situación del momento que estaba pasando. No he tenido ninguna intención de fugar, como se ha estado diciendo, porque incluso he demostrado por los documentos que están en pantalla, de que el pasaje estaba comprado desde hace dos meses. Asunto aclarado. Muchísimas gracias por lo... Después de la situación que pasó con Miranda, el extranjero recibió el apoyo de muchas personas y con estos donativos podrá emprender su propio negocio bien por él. ¿Crees que se merece todo lo que le está pasando? Deja tus opiniones en la parte de abajo. Recuerda darle like a este video, compartir y suscribirte. Hasta la próxima.